Señores, tenemos un pequeño debate aquí sobre la primera vuelta a la prueba del cajón que va a ser mandatoria la prueba de cajón con la paloma de la casa pero si trae el paloma, una paloma de la calle y hace prueba de cajón también se le va a puntuar también la prueba de cajón y entonces hay personas que no están de acuerdo que nada más haga una sola prueba de cajón si trae una paloma de la calle que sea con esa o si no con la paloma de la casa pero claro, yo principalmente quisiera saber lo que piensa Misadetes tiempo, tiempo, por favor oye, oye, yo estoy de acuerdo con Luisi no es de cajón sin importar color, después de la hora y media no, sin importar el color, yo trajo una blanca en la hora y media ya, ahora los puntos espérate, espérate, se va a hacer así si la trajo la calle, 100 puntos en la primera vuelta en la segunda vuelta, en la primera vuelta se le suelta la paloma igual después de la competencia, claro con la de la casa prueba de cajón a todo el mundo a todo el mundo ahora la apuntación claro que no a mí me da lo mismo, pero tiene más mérito la que traiga las penalidades que le van a quitar al paloma no tienen con los 50 puntos eso hay que verlo también si lo pones a la mitad tienes que poner a la mitad de la penalidad Si tu paloma traje 5 palomas en plena hora y media, ¿no te cuentas 5 pruebas de cajón? No. ¿Cómo que no, mi hermano? ¿A dónde dice que no se puede hacer? Sí, sí, sí. ¿A quién es el paloma? ¡Hijaros! No pongas en los tíos. Bueno, ¿sabes qué es esto, mi hijo? Es noble, es noble. Ok, aquí todos somos ejemplos, ¿es un ejemplo, bro? ¿Es un ejemplo? ¿Por qué está con la negativa y el torso? Exactamente, bro. A partir de la segunda es la más difícil. ¿Aquí no hay un paloma? ¿Es una hora? ¿Regas 5 palomas? ¿No traen una? Eso es una prueba. Claro, si no hay un ejemplo. La cantidad de sosos no lo saben. Ya está, ya está probado, probado. Ya está probado. Permiso. Para Luisi, Luisi. Ganó Luisi. Es lo que dice Luisi, es lo que dice Luisi. Para eso es esta reunión, aporta el conocimiento, aporta aquel, aporta el otro, aporta el hermano popular, mi hermano popular, esto es para eso. Para eso es esta reunión. Ahora viene algo que es bien, voy a acertar menos cuánto para llegar ahí porque hoy es el cumpleaños de mi hija, está cumpliendo 15 años. El paloma, vamos a pagar y todo eso, a picar el que es hacer. Vamos a acertar para lo más, para lo más polémico, para ganar. Acción previa. No me tires 5, porque 5 no te las vas a tomar. Bueno, aquí en la acción previa se dijo, lo que no se ve no se cabe, ¿ok? Pero no se quiere penalizar a un palomo que traiga una paloma y que por alguna razón se ha agotado y no se vio meterle el pegue a la cara que le arrastra, nada. Pero sí se le va a contar lo que haga el palomo cuando ya esté en área. ¿Visible o está visible? Cuando esté visible. ¿Lo que se vea? Lo que se ve no se cuenta, pero lo que no se ve no se puede contar. Se le va a contar solamente lo que se ve. Si el palomo entró al área con una paloma, no se le cuenta el arrastre porque tú no lo viste lo que hizo para traerla y el arrastre no se puede contar, pero whatever. Cuando esté en el área, se le cuenta tiro y espectáculo, se le cuenta pegue, se le cuenta ataque, después todo lo que haga después. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo, señores? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ya, ya, ya. Ya, ya. Lo que se vea. Lo que no se ve. Claro, lo que no se ve, 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 lo que no se ve. Pero ya, lo que no se ve, lo que no se ve, lo que no se ve. ¿La acción previa? Se sabe, aquí, no vamos a saber lo que es la acción previa. Porque estamos abatiendo un puto, a lo mejor no saben lo que es la acción previa. ¿Qué cosa es la acción previa? Van a ver cuatro jueces, cuatro furtos cardinales en esa área, que él no haya visto el ataque. Al kilómetro, él no vio el ataque. No vio la acción previa, pero si la traes ahí, de allá, además del kilómetro, tiene que contarse. El arrastre. Es lo que te digo. No, 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 no. Es que el palomo va a ser un rojo. No, 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 no. La acción previa. No lo va a contar. Es lo que estamos hablando. El arrastre. El arrastre o el alas, brother. Si el palomo viene, si el palomo está en el kilómetro, mi hermano. La paloma puede venir en la cola al palomo. La paloma viene normalmente de ahí, mira. El palomo, tú no viste que hizo nada. No hizo una acción, no hizo nada. Entonces no se va a contar. Él viene ahí porque es por el carril. Es una carretera. Es una carretera dos vías. Claro. No existe. Si tú no viste la acción previa, ¿cómo le va a cantar? lo que se vea siempre se ha empezado el norte para el sur de norte al sur oye a mí me da igual pero es verdad que en el sur se queda más el gavilán siempre se ha empezado por el norte a mí me da igual lo que ustedes hagan pero por algo siempre se ha hecho así pero bueno lo que ustedes deciden por la mañana en el sur y por la tarde en el norte no, no, no en la primera vuelta segunda de sur para acá caballero, caballero, caballero mira no te pasa sur para norte norte para sur, ¿no? ya ya empieza de norte para sur, de sur para norte ya, se va a hacer así de norte para sur, de la tercera vuelta después salen de arriba de sur para norte y después la tercera vuelta se baja y así ya aparejo para todo el mundo de cierto modo no, eso no, para mí no, entonces ya, si se van a pasar de sur para norte de norte para sur y de sur para sur entonces seguimos siempre de norte para sur entonces debería ser siempre claro, claro no, 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 no norte para sur al final eso, eso no es eso por eso todo el mundo norte para sur, caballero menos la gente sur norte para sur norte para sur, no, no, pero no es parejo def porta norte para sur, no, norte para sur Eso es votación, es votación. Moneda para arriba y va a decir cabeza azul y la otra es noticia. La planilla, hay alguna gente que dice la planilla a mano o la otra. Hay dos planillas, no sé, pero estamos refiriéndonos a los puntos. El muchacho dice que él cree que tiene mucha puntuación y es de ventaja para uno. La rapidez, vuelo elegante. ¿Qué más dijiste, muchachos? El vuelo elegante, la rapidez. Él cree que es mucho punto. La gente no cree que es mucho. Pero por ejemplo, lo que yo me refería a pasar una paloma vale 10 puntos. Y vuelo rápido te dan 30. Por vuelo elegante te dan 30. Pero tú vas a hacer un solo vuelo. Y tú puedes pasar 10 palomas. Yo creo que hay muchas puntuaciones para vuelos rápidos. 5, 10, 15, 20, 25, no, no, no. ¿Qué es la puntuación? Por eso es que tiene que rendirse la rapidez. Si es un máximo de 30. 5, 15, 30. Eso vuelo elegante. 5, 15, 30. 5, 15, 30, ya. Eso lo puedes hacer. Mira, 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 mira. Esos 5, 10 puntos. Tú has estado 10 con tu paloma. Tú has estado 10 con tu paloma porque tú crees que no era listo. ¿Qué te ha pasado? 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 Es la parte fundamental, la de los jueces. Después no quiero esto. Después no quiero controversia, no quiero llanto, no quiero nada, porque no dijeron esto. Sí se está diciendo. ¿Qué te ha pasado? Los jueces, me tocaron 6 jueces hoy a Pidón. Pidón va a volar de su paloma. Pero si Pidón cría conmigo, tiene palomas mías. Yo no puedo juiciar las palomas de Pidón. No. No se puede. Nadie puede juiciar un palomo que críen con ellos o que tengan anillos de ellos en las patas o que hayan sido ellos. No se puede. Cero. Si le tocan a esos jueces, el juiciar a ese palomalo hoy se cambia. Se pospone para otro día. El juez no puede juiciar palomas de ellos, palomares que tengan sus palomas o gente que críen con ellos. No puede. Cero. Cero. No existe. No existe. Acuérdate que esto va a ser. Si caiga la vocación. Se cambia. Se cambia. Si se cambia. Si salió un juez. Si ahora mismo, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, cuando te van a juiciar a ti, el papelito que diga negro, hay que hacerlo a cambiárselo a otro. No se pone. Ya está. O si se tira y cayó, se tira a otro. O si no, no se pone. Se pone por número, Luisi. Por número. Por número. Pero se va a intercambiar. Se va a cambiar como quiere el número. Se va a cambiar como quiere el número. Es importante que sepa que lo hemos dicho. ¿Qué determina que yo tenga paloma de él? ¿Qué determina que yo tenga paloma de él? ¿Qué determina que yo tenga paloma de él? ¿La selección de qué juez es toda la juicia? ¿Es un sorteo? ¿Un sorteo? No, no, no. Sí, yo entiendo eso, pero, por ejemplo, van a ganar pa... Claro, porque aquí todos estamos aprendiendo a juiciar. Y yo estoy de acuerdo en que cuando se hace con claridad, aunque no quede tan bien, todo el mundo va a estar confundido. Ok, pero hay una cosa. Debería haber alguien de la directiva, siempre, en todos los enjuiciamientos. ¿Por qué? Porque cuando hayan jueces, hayamos cosas que no sabemos, yo y Ernestico, que no sabemos, tiene que haber alguien de peso. Que decida, claro, claro. Estamos claros con los pesos. Ahí va a haber un oficier de vuelo. Tiene que haber un jefe de vuelo siempre. Tiene que haber uno que tiene que ser líder. Claro, claro, claro. No sé si se decide quién puede ser el oficier de vuelo. No sé si no es el piquete común, tú tienes que decidirlo ahí. Del piquete que tocó, ya. Y tú eres el encargado de ese piquete, ¿me entiendes? Tú eres el cósmico. Claro, claro, claro. Por eso tu mundo tiene que leer. Un mundo. Por eso tu mundo tiene que estudiar. Por eso hay que sacar la licencia. ¿Para qué? Para que este tipo tenga la capacidad de decir. Está bien, está mal en estos seis. ¿Me entiendes? Porque, porque, a ver, yo no puedo decirte, Luis, y ver a todos los enjuiciamientos, como tiene que ser. Claro, claro. Espera, y los problemas de esta es toda competencia. Yo pensé que eso, ¿quién está organizando la competencia? Nosotros. Yo pensé que uno. Entre todos los enjuiciamientos. Para eso se está estudiando, ¿por qué qué pasa? Los problemas que han habido todas las compañías de estudio, ¿por qué? Por falta de jueces. Y que no hay jueces. Este corte, no hay jueces. Luis, sí, es verdad, es verdad que la mayoría no tienen experiencia. Pero si tú te aprendes esto, y lo llevas a la práctica, pero ya con el conocimiento, tú sabes muy bien que si hay dos palomos y está pegado por abajo, ¿qué dice esto? Eso no es un pega. Pero ya tú te lo sabes. Todo el mundo sabe que es un pega por abajo, eso no cuenta como pega. Y en los seis, cuando tú converses, yo voy a hacer, mira, en el reglamento dice. Todo se lleva a reglamento. En el reglamento dice tal cosa, aquí está. Porque tú en ese momento eres el oficial de vuelo, el jefe de ese riqueza, y aquí dice, tienes que llevar a la práctica, por supuesto, si por lo menos tienes alguna cosa, pasas en el trabajo, pasas en todo el trabajo. Mira, el manual te dice que somos amigos. Por eso hay que aprenderse el manual y saberse lo que está pasando. Porque eso es lo que te va a llevar a ver si tú lo vas a fracasar. Y cuando hay inconformidad, se lleva aquí, aquí lo dice. Tiene el pollo. Es por casa, y va a haber inconsistencia en la toma del juicio. ¿Y la respuesta? Sí, claro, claro. El domingo te toca aquí, el Estado le toca a la gente. Para no explotar la calle, pero ahora hay gente que dice, no, la inconsistencia de los jueces. ¿Y el mundo está conectado? Se puede ver. Siempre va a haber. El TV de Ponte sabe lo que es. ¿Quién da bolsillo? Todo el mundo sabe que es el juez. Y este vio la pelea, 115 a 44. El otro vio 115 a 115. Y el otro vio 110 a 108. Hay tres que están iguales. Hay tres que están iguales. Siempre es algo cerca. Por eso es que... Caballeros, siempre va a haber, siempre va a haber diferentes apreciaciones. Porque todo el mundo ve las cosas diferentes. Dentro del rasgo de la definición de cada acción. Hay gente que te dice, a ver, cinco metros. A lo mejor yo veo cinco metros de la mata a la palmita. A lo mejor del talibán ve que es no, que es hasta la otra palmita. Pero siempre es algo cerca, porque es apreciación. No, eso es lo más importante. No puede ser cerca. El que está aquí, el que está aquí a 400 metros. No, eso no lo ve. Pero, ¿y qué tiene que tener entonces? ¿Qué tiene que tener entonces? Conocimiento, conocimiento. Tratando de buscar los aparatos para tu poder verlos. Claro, claro. Permiso, permiso. Para que sepa, no es que puede pasar a la manito. No, no, bajanda, bajanda. Pero cualquier indisciplina, cualquier falta de respeto, cualquier adhesión contra el camarógrafo, contra cualquier miembro de la directiva, bajanda. No, directiva no, de los jueces que están en la momenta. Los jueces que están ahí, sí, ya. Ya están en la directiva, exactamente. Los que están juiciando en el momento están ahí. Sí, pero sí pasa, sí pasa. El último punto que está escrito aquí, que no creo que sea polémico ni nada. Atención a ti, caballero. Por favor, escuchen, por favor. Por favor, permiso. Mira, mira, mira. Pica. Permiso, pica. Esto no creo que sea nada polémico, pero hay que traerlo, y eso está ahí, creo, en la regla. Para ver más fácil. Paloma fácil, después de la tercera vez que la tiran, después, no en la tercera, después de la tercera vez. Sí, eso, 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 las tres veces, por ejemplo, ya cuando tu palomo, por ejemplo, no era una paloma fácil. Trajo una paloma a la calle, la faenó, la puso en tu techo. ¿Qué es lo que está escrito? La paloma le dio, eso está escrito ahí. Eso está en el regla. Después de la tercera vez que pone la paloma en la casa, la misma paloma, ya ese palomo no puede seguir puntuando tiros festivos. Ahí es donde se considera paloma fácil. Vamos ahora, vamos ahora a la pelea a los años. ¿Qué le cuentas? Está bien que el tiro festivo tenga un tope. Oye, Adoni, tú salgas a mi película. Mira, a ver aquí el punto es lo que te explico. Yo pienso, yo pienso. Si te voy a contarle, porque son acciones. Todo lo que haga, todo lo que haga. Sí, el alarlo, el alarlo más. Serán los pasares, los pasares. Eso está averiguando. Mira, ando para la casa igual. No te repita, le voy a dar la penalidad. No lo sé, pero el problema es. Pero el problema es que ya la paloma sale. Hay veces que entran hasta primero, uno palomo, y ya está una paloma. El tiro festivo. El tiro es un poco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repite, repite ahí. Repítelo. Yo no creo que haya confusión. Yo lo que sí me refiero es a los 50 metros y pies. Pero 5 metros, 5 metros, no son 5 pies. Entonces, la distancia más grande en el metro. Vamos, señores, están acercando ya la comida. La reunión no se ha acabado. Puede faltar algún puntico que se esté tratando, pero... Mira, vienen con una barbacoa ahí, unas comiditas y eso ahí. ¡Jama! Para mí esto es parte necesaria. Mira, Luisi, cómo sonríe. Esto es un club organizado. Pica, tú sabes andar con esto. Seguro, mi hermano. ¿Eh? Seguro. Seguro. Me va a tirar aquí. Vamos, el pico ha sido el motre para... Sí, sí, el motre para... Sí, sí, el motre para... No, eso se lo dejamos a... ¿Eh? Sí, el animal, el pico. Mira, el aire. Mira, el aire. Mira, el aire. Me la han invitado a mi casa. Me la han invitado a mi casa para que me hagan... Pion, Pion, Pion está loco. Pion, Pion, esto no es cerveza. Pion, esto es carne del pico. Pion, esto es carne del pico. Voy a probarla. No la he probado. Yo no he probado nada en casa del pico todavía. Dame la carne para acá. Dame la que tú quieras. Esto ha sido la reunión, señores. Domingo 3 de febrero 2019. Hoy dos ricos aquí, caballeros, compartiendo aquí la reunión de las competencias. Que todo va a salir chévere, caballeros. Así estamos cerrando, señores. Todo chévere va a salir aquí. Sí mismo. Estamos en familia, caballeros. A pesar de la paloma, estamos en familia. Aquí se debate alto así, pero en amistad siempre. Aquí no puede haber nada. Mira para acá. Garantizado. Garantizado. Estamos metidos entre el 3 y el 10 con los pesados sur a los 5. Mira, no voy a pedir el 1 ni el 3. Pero del 3 para adelante hasta el 10. Seguro que sí. Está fuerte, está fuerte. Pesados, puro, y el 5. Mira quién se sentó primero en el dominó aquí, señores. El animal, Maldon. Bueno, señores. Despidiendo aquí la reunión. Dime, para, dime. ¿Cómo estás cayendo ese, hermano? ¿Qué es? No, papi, pero ahí está bajito. Eso era... Churisito, pincho. Ponga ahí los chorisos de un lado y los pocos, ponlo para otro. Pollo. El bala controlando ahí. Esto es un palomero con resultado. Para mí este es palomero de verdad. El que maneja bien la barbacoa. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace falta un chuletón? Hace así, paja, y lo trae. Ese es el tipo para mí. Ese es el que me impresiona a mí como palomero, ¿eh? El dealer. Hola. La gente que está más sonando ahora aquí. Los que más suenan aquí ahora. El dealer. Le juro, mío. Tranquilo. ¿El músico está jugando bien? Tranquilo. Ahí tenemos a Ismael. Jefe de vuelo. El que menos suena. No, se ha sonado, se ha sonado. Estos somos los que quedamos aquí ya de la reunión, señores. La neverita, señores. Llena de refresco y agua. Bueno, es un entorno. No, se ve. Este es aquí. Yo normalmente estamos aliados a los 21. Normalmente Noel sabe haber ido que va a cruzar con los pesados. ¿Ahí? Sí. Noel ya ha metido de los tuyos ya. No, pero todavía Noel anda en chancleta. Está en chancleta. A ver, compré un par de tenis para esta temporada. A ver si ponen los pies. Y el arco ahí, mi hermano. Para el presidente. Porque Adoni ya ha rebajado los 21. Adoni tiene arco, pero ya... Porque Adoni no quiere decir nada. No, Adoni es Imperio Japonés. Dile que está cerrado. Cerró el 21, ahora es Imperio Japonés. Te veo con el Japonés al lado. Porque normalmente se ha dado cuenta que tiene que seguir avanzando. Corto, corto aquí ya. Gracias. Gracias.